Pueden ver que la humedad está al 100% en toda la parte norte, en los departamentos de lo que son el altiplano hay algunas áreas y también lo que es la zona occidental, es decir, estamos en posibilidades de tener derrumbes, deslizamientos y también avalanchas de lobo provenientes de los volcanes si sigue lloviendo. Así indicó Edi Sánchez, director del Instituto Nacional de Sismología, Vulcanología, Meteorología e Hidrología e Incibume, ante la creciente saturación de humedad en los suelos del país. Debido a las constantes lluvias que se reportan en el territorio nacional, desde la semana pasada y después de la tragedia que vivieron los pobladores en San Pedro Soloma, Huehuetenango, el presidente Jimmy Morales recortó que el país continúa en alerta María. Si llegase a trascender y hubiese necesidad de generar un estado de excepción en donde pudiéramos llamar a uno de los estados especiales para poder tener una prevención o atender alguna catástrofe, pues nosotros estamos ahora en reuniones permanentes con el sistema de seguridad y el gabinete de ministros para poder hacer la solicitud en caso fuera necesario. El mandatario informó que gran parte del territorio del país supera el 100% de saturación de los suelos, por lo que dando a la composición geográfica de Guatemala, en cualquier momento puede suceder derrumbes. Sergio Cabaña, secretario ejecutivo de la Conred, presentó los consolidados de las medidas implementadas en infraestructura, atención a las personas y asistencia humanitaria durante la temporada de lluvias. El sistema de baja presión que nos está afectando es el causante de las lluvias de los últimos días y podría convertirse en la tormenta tropical llamada Cindy. En horas de la tarde, dijo Edi Sánchez, director del INSIMUME, Sánchez detalló que la próxima semana podrían incrementarse las lluvias principalmente en el sur del país, las cuales se prolongarían hasta por nueve días más. Para Deseate me informó Noe Pérez.